Desde que te vi no dejo de pensarte Te tengo en mi mente siempre día a día Eres el amor que buscaba mi vida Justo en el momento que no te esperaba Pero apareciste así de la nada Todo cambió, fue tan solo tu mirada Y esa carita bonita es la que me cautivó